A ver, os subo este pequeño vídeo porque estoy observando que ocurre algo con la formulación de objetivos que ya he observado en otras ediciones, incluso con algunos de los equipos con los que he estado trabajando directamente. Hay un problema a la hora de formular adecuadamente objetivos y esto puede ser crítico, ya que tenemos que tener en cuenta que el eje de un proceso personal es el objetivo, la razón de ser de un proceso es el objetivo, donde se refleja lo que la persona quiere y lo que la persona tiene que hacer. Y de hecho aquí viene el primer gran problema y es que confundimos deseos con objetivos. Deseo es lo que la persona quiere alcanzar, ¿de acuerdo? El objetivo es lo que la persona tiene que conseguir, que una vez que lo consiga sentirá ese éxito de haber alcanzado lo que desea, ¿de acuerdo? Con lo cual no es igual el deseo, lo que la persona quiere, que el objetivo, lo que la persona tiene que hacer para conseguirlo. Nosotros nos centramos en conductas, que es lo que va a permitir que la persona articule una serie de acciones, dé una serie de pasos. Eso por un lado, no confundir deseos con objetivos, lo que la persona quiere con lo que la persona tiene que hacer. En segundo lugar, solemos caer en una trampa que es terrible, que es la trampa del pollaque. No sé si habéis escuchado hablar alguna vez de la trampa del pollaque o de la mala estrategia del pollaque. Os lo explico con un ejemplo. Imaginaos que mi objetivo es mejorar mi competencia digital, ¿de acuerdo? Y por ya que voy a mejorar mi competencia digital, una de las cosas que voy a hacer es manejarme con soltura por las redes sociales. Y por ya que me voy a manejar con soltura con las redes sociales, voy a trabajar en mi marca personal. Y por ya que voy a trabajar en mi marca personal, pues voy a crear un blog. Ostras, llega un momento en el que te encuentras con una cantidad de objetivos tremendo. Solo tienes un objetivo, pero has conseguido que ese objetivo se atomice en otros objetivos, que si lo miro con perspectiva es abrumador, porque yo no sé cuándo, puñeta, voy a sacar tiempo para hacer tantas cosas, ni cómo lo voy a hacer, ni de qué manera. Esto ocurre. Terminamos formulando objetivos trampa. La persona también termina formulando objetivos trampa. Objetivos trampa. ¿Por qué? Porque quiere solucionar su vida con un solo objetivo. Y entonces, ponme cuarto y mitad de esto, y ponme un poquito de lo otro, y ponme... Ostras, se convierte en un objetivo trampa y en una... En una situación crítica para la continuidad del proceso y para que la persona pueda sentir algo de éxito o tenga éxito con respecto a sus acciones. Necesitamos concreción y para eso utilizamos la plantilla de filtrado de objetivos. Pero en este sentido, con respecto a la concreción y al filtrado de objetivos, quiero darle una vuelta con otra herramienta, con otra estrategia para que veáis en qué consiste el filtrado de objetivos. Fijaos, vamos a utilizar el ejemplo que os comentaba antes. Imagina que una persona te plantea el objetivo de que quiere mejorar su competencia digital. Quiero mejorar mi competencia digital. Lo primero, oye, ¿este objetivo es medible? Hombre, pues tendré que buscar criterios para poder medir este objetivo. Te pones a hablar con la persona y te dice que... Por aquí la clave está en... Bueno, ¿cómo vas a saber que tú has mejorado tu competencia digital? La persona te va a decir, pues por ejemplo, cuando maneje mi agenda digital, cuando sea capaz de coordinarme con otras personas de manera virtual, cuando sea capaz de gestionar reuniones online, cuando sea capaz de trabajar proyectos de forma coordinada y colaborativa con otras compañeras. Ostras, ya te va dando criterios para poder medir. Son criterios de medición. Aquí lo importante es saber... ¿Cómo lo vamos a medir? ¿De acuerdo? Vale, pero damos un paso más. ¿Es específico? Porque ya me has dicho cómo lo vas a medir, pero es específico, pues todavía no, porque son un montón de cosas. Imagínate que la persona te dice, pues mira, cuando sepa utilizar la aplicación Microsoft Teams, que me permite hacer todo lo que te he dicho anteriormente. Ostras, entonces ya sí tengo un grado de concreción. Con lo cual, se trata de ir bajando escalones. Aquí es, ¿cómo lo vas a medir? Y aquí es... Llevarlo... A un punto de concreción necesario, que ponga foco en algo muy concreto, en algo muy visible. En tercer lugar, ¿para cuándo lo quieres? ¿Para cuándo quieres todo esto? ¿De acuerdo? Esto es clave, porque va a permitir organizarse a la persona y poder calibrar si realmente lo va a tener para cuando quiere o tiene que reformular el tiempo o tiene que reformular el objetivo. ¿Cómo lo voy a medir? ¿Si es concreto? ¿Para cuándo? Y después, ¿es alcanzable? Aquí la clave está en los recursos. ¿Qué recursos necesito yo para poder hacer todo esto? ¿Los tengo? ¿No los tengo? ¿Dispongo de ellos? Fijaos, todo esto es lo que hacemos con la plantilla de filtrado de objetivos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la plantilla de filtrado de objetivos es mucho más amplia, es mucho más completa. Lo podéis combinar con esto. Pero estamos respondiendo a lo mismo. Estamos focalizando. ¿De acuerdo? En este caso, para este objetivo. Medible. ¿Cómo lo vas a medir? ¿Con qué criterios? ¿Es específico? ¿Es concreto? ¿En cuánto tiempo lo quieres? ¿Para cuándo lo quieres? ¿Es alcanzable? ¿Con qué recursos? Entonces, ya sí, tendremos nuestra meta definida. ¿De acuerdo? Otra cosa que os quiero contar. Ojo con confundir los objetivos finales con los objetivos de desarrollo. Metas finales y metas de desarrollo. Yo no voy a entrar en la diferenciación de meta y objetivo, que me parece un rollo. ¿Vale? Tampoco nos aporta nada en este caso. Meta final. Cuando hay algo que tiene punto y final. Por ejemplo, a ver, lo explico con un ejemplo. Un participante te dice quiero visitar cinco empresas. Ostras, esto es una meta final. Un objetivo final. Porque cuando visite las cinco empresas, el objetivo, la meta está alcanzada. ¿Cómo lo vas a medir? Joder, pues cuando visite las cinco, con una ficha, te presento una ficha y a quién he visto, que he hablado con ellos, etc. ¿Es concreto? Pues no. No, todavía no es concreto. Cuando me digas el nombre de las cinco empresas, entonces sí será concreto. ¿Para cuándo lo quieres? Oye, ten en cuenta tu vida familiar, tu vida personal, si es conciliable, si no es conciliable, pero ¿para cuándo quieres tener visitadas esas cinco empresas? ¿Con qué recursos cuentas? ¿Dónde están esas empresas? ¿Están muy lejos? ¿Tienes coche? ¿Necesitas servicio público de transporte? ¿Puedes ir andando? ¿De acuerdo? De tal forma, estamos aterrizando el objetivo de la persona. Otra cosa muy distinta son los objetivos de desarrollo. Estos no tienen fecha final. Un objetivo de desarrollo, por ejemplo, puede ser que la persona te plantee que quiere mejorar su autoestima. Claro, nunca se termina de mejorar la autoestima de una persona. ¿De acuerdo? Imagínate, vamos a dibujarlo también con un ejemplo. Lo vamos a tratar de explicar con un ejemplo. Te sacas tu folio y dices, oye, imagínate que aquí tienes, esto es cero autoestima y esto es diez autoestima, el máximo de autoestima. ¿De acuerdo? Pregúntale a la persona, oye, para ti tener un diez de autoestima, ¿qué sería? Pues sería esto, sería esto, sería esto, sería esto. Aquí también podemos ayudar nosotros. Oye, que no se te olvide tampoco esto, que no se te olvide esto, ah, pues sí, también, genial. Sería la autoestima perfecta. Planteale, oye, ahora, ¿dónde te encuentras? ¿En qué punto te encuentras? Bueno, me encuentro en un tres de autoestima. ¿Vale? Venga, en tres semanas, en cuatro semanas, ¿dónde te gustaría estar? ¿Dónde piensas que puedes estar? Me difícilmente te va a decir que va a pasar de un tres a un diez, en dos semanas o en tres semanas. Joder, pues a lo mejor yo en tres semanas me gustaría llegar a un cinco de autoestima. Pregúntale, oye, ¿y para ti tener un cinco de autoestima qué es? Pues tener un cinco sería tener esto y esto. ostras, guay. ¿Y qué tienes que hacer? ¿En este tiempo qué tienes que hacer? ¿En este tiempo para poder llegar al cinco? cariño, si os fijáis, nos estamos yendo al plano del hacer, ¿de acuerdo? En una meta de desarrollo y estamos dando pasito a pasito y estamos capitalizando a la persona. Fijaos lo que es tener una autoestima de diez. Fijaos en qué nos estamos focalizando. Aquí he puesto dos cosas, podríamos poner solo una, ¿de acuerdo? Así que, no confundir metas finales con metas de desarrollo y ambas y ambas se pueden filtrar. ¿Es medible? Ostras, en este caso sí. Cuando tenga esto, cuando me sienta, sí. ¿Es específico? Sí, porque ya tenemos dos acciones que hacer. ¿Para cuándo lo necesito? Pues para tres semanas, perdón, ¿para cuándo lo quiero? Para las próximas tres semanas o cuatro semanas o el tiempo que fijéis. ¿Es alcanzable? ¿Tiene los recursos? Que si los tengo, si depende de ti, joder, pues para adelante, que no depende de mí, ¿dónde están esos recursos? Que no depende de mí y no tengo los recursos, cambiamos la acción. Tienes que centrarte en algo que dependa de ti. ¿De acuerdo? Si, si, formulamos un objetivo en algo que no depende de nosotros, estamos poniendo nuestros huevos en las cestas de otro. ¿De acuerdo? En resumen, importante, no confundir deseos con objetivos. Deseos, lo que queremos. Objetivos, lo que tenemos que hacer. En segundo lugar, no confundáis objetivos con planes estratégicos. ¿Qué es un plan estratégico? Un conjunto de acciones, de objetivos, ¿de acuerdo? Que se enfocan a realizar una misión para verme donde yo me quiero ver, ¿de acuerdo? utilizo un lenguaje más empresarial, pero nos vale igual a nivel personal. ¿De acuerdo? Si mi misión es ser una buena orientadora profesional, pues tendré que curar bien los contenidos digitales, tendré que saber, tendré que tener perspectiva de los procesos de acompañamiento, tendré que tener capacidad de escucha, en fin, yo que sé, todo lo que habéis visto en el módulo de competencia, ¿de acuerdo? La misión sería, bueno, pues poder acompañar efectivamente a las personas en sus procesos de búsqueda proactiva de empleo, para verme como, pues como una profesional competente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es un plan estratégico, yo no puedo plantearme esto a la hora de formular un objetivo, yo me lo planteo, joder, pues si quiero establecer un proceso de desarrollo profesional mío, pero a la hora de pasar a la acción me centro en uno, solo en uno, ¿de acuerdo? Si no, colapsamos aquí. En tercer lugar, filtrar, llevarlo a lo concreto, hemos utilizado esta estrategia y tenéis la plantilla de filtrar de objetivos, que de lo que se trata es de hacerlo concreto. Y en último lugar, diferenciar entre objetivos finales y objetivos de desarrollo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos va a dar más sensación de control, nos vamos a confundir a la persona. Imaginaos que estamos trabajando un objetivo de desarrollo como si fuera final, imaginaos que estamos trabajando el objetivo de mejorar mi autoestima como si fuera un objetivo final. Nos vamos a llegar en la vida. Aunque os haya dicho que el objetivo es lo que hay que hacer, os voy a poner una frase que leí esta mañana de mi amigo Alfonso Alcántara que a mí me pareció muy clarificadora para esto. Y con esto ya os dejo. Fijaos. Un objetivo no es aquello que decides hacer, es aquello a lo que dedicas tiempo. El objetivo no está en tu discurso, está en tu agenda. Solo cuando agendamos, solo cuando le dedicamos tiempo a algo se convierte en un objetivo porque es la forma en la cual vamos a poder dar pasos reales y pasos tangibles. Bueno, espero que os haya ayudado este pequeño esquemita, esta pequeña explicación y sirva para aclarar pues algunas dudas. ¿De acuerdo? Oye, y a seguir que vais genial, que ya no nos queda nada de nada. que ya no nos queda. Ya no nos queda. que ya no nos queda. que ya no nos queda. que ya no nos queda.